Ricardo Sequeira, ¿qué tal, Richo? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Dani? Tanto tiempo. Otro año más en camioneros, Richo. ¿Cuánto vaya? Arrancamos fines de 2008 y en el 2009 hasta ahora, trabajando con todos los chicos. Perfecto. Bueno, ¿y cómo estás? Bien, bien, bien. Tranquilo. Estuvimos hablando con Marcelo Botana y con Guille, Amazoné y con Pablito. La idea es volver a las bases, como quien dice. El otro año habíamos mandado la categoría 2003, la preparamos y, bueno, ya estoy buscando campeonato. La 2004, el año pasado, también las armamos y, bueno, ahora la van a agarrar otro grupo. Y la idea es continuar con 2005 y ganarle tiempo al tiempo de armar 2006, 2007 y alguna chiquita 2008. Bueno, ¿cómo están tus cosas? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo están las ganas? Las ganas están intactas y la salud... ¿Cómo para desbordar, como en la vieja época o no? Sí, desbordo, pero no tiro el centro. Nada, bien, Daniel, bien, bien. Bien con ganas y con mucha esperanza, contento, porque uno se pone a rebobinar. Cuando comenzamos, la primera vez cuando Pablo nos pidió armar una categoría y se armaron tres, que fue la 92, 93 y 94 que salió primer año subcampeona. Y, bueno, ahora los trianos comunican, tanto Guillermo como Pablo, que vinieron a que se comenzaba a participar como invitado con las categorías 2001, 2002, 2003. Imagínate que es una alegría enorme, ¿viste? Porque, como yo a veces lo comento, Dani, yo me siento más camionero que nadie porque fue acá donde me dieron la oportunidad de poder desarrollar un trabajo y se logró. Y, bueno, después se evaluará si fue positivo o negativo, pero somos club. Según. Y, bueno, tenemos una primera, tenemos que estar hablando con Hugo Maldoni, hablar con Rubén y contarte todo eso que se está haciendo, que es hermoso. El caso de Hugo, que subió a Brian Ramírez, a Navarro, que son 93, bueno, más Luca Ramos, que, bueno, venía de Racing. Reynoso, 95, y así podemos ir nombrando un montón de chicos, como Aguilar también, que estuvo en Racing con nosotros. Y después ver con Rubén, que hay un grupo de 30 y pico de chicos y ahí hay 26, 28 chicos que son de camionero. O sea, si le vemos el lado positivo, partimos de ese lado. Pero acá no importa quién lo haga, sino que se haga. Seguro, seguro que así será. Richo, un abrazo, muchas gracias, a seguir adelante y, bueno, nos estamos viendo. Pero, como siempre. Te agradezco y, bueno, como siempre, que Dios los bendiga a todos. Estamos en pleno crecimiento.